Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El vídeo que vamos a presentar forma parte de una serie de vídeos acerca de la dieta cetogénica. Para más información como siempre te vamos a dejar un enlace al final del vídeo para que puedas descargar más información. Entonces aquí te dejamos pues con la presentación del vídeo. Pero no te olvides de suscribirte al canal para continuar recibiendo los próximos vídeos. ¿Qué comer y qué evitar en una dieta keto? Una cosa que puede ayudarlo a obtener más información sobre este estilo de vida es aprender algunas cosas que debe y no debe hacer. Esto hará toda la diferencia en su capacidad de convertir esto en su estilo de vida. Porque aquí está la cosa. Si sigue un estilo de vida no puede poner su dedo del pie en otro estilo de vida todos los días y esperar ver resultados. Por lo tanto si realmente desea seguir este estilo de vida estudie esta lista. No coma alto en proteínas. La forma cetogénica de comer no debe ser alta en proteínas. Es una dieta alta alta en grasas pero baja en carbohidratos y moderada en proteínas. Debe comer al menos el 60% de sus calorías en grasa. Puede aumentar hasta el 75%. Solo del 15 al 30% de proteínas y el resto hasta el 10% como carbohidratos. Elija el tipo correcto de carne. La carne que elija debe ser lo más natural posible. No compre carne que haya sido manipulada con azúcar y aditivos para que sepa mejor. Debe encontrar productos orgánicos, alimentados con pasto de granja, etc. Sin embargo, solo haga lo mejor que pueda y no se estrese demasiado. Coma grasas de frutas. Las grasas principales que desea comer deben ser naturales. Deben provenir principalmente de frutas como el aceite de oliva y el aceite de coco. También puede usar grasas animales y el yi, pero la mayor parte de su grasa debe provenir de frutas. Coma cuando tenga hambre. No necesita restringir su consumo de alimentos cuando come keto. Puede comer cuando tiene hambre si cumple con las reglas de la proporción que está tratando de cumplir. No beba leche. Si bien puede consumir algunos productos lácteos, para vivir de la manera cetogénica que desea, evite beber leche como bebida. Si usa alguna, todo lo que debe usar es un poco en su café. Un vaso de leche puede tener bastantes carbohidratos. Lea sus etiquetas. No coma azúcar. Esta es la parte más difícil para acostumbrarte, pero lo hará y se alegrará de haberlo hecho. Pero no puede comer azúcar y debe tratar de evitar agregar cualquier tipo de edulcorante a cualquiera de sus alimentos durante algunas semanas. Más tarde puede usar algunos edulcorantes si es necesario, como la stevia. Beba su caldo de huesos. Una cosa que algunas personas pasan por alto es el caldo de huesos. Beber es la clave para mantener este tiempo suficiente para que se convierta en una segunda naturaleza y finalmente en un verdadero estilo de vida para usted. Disfrute algo especial. En ocasiones especiales, no arruinará todo si disfruta de una copa de vino tinto, whisky, brandy, vodka o cualquier bebida baja en azúcar de su elección y una porción de al menos 70% de chocolate negro. Cuente sus carbohidratos y puede hacerlo al menos semanalmente. Comer bien en el estilo de vida cetogénico no es difícil de hacer. Si puede dividir visualmente su plato para que quepa la comida en las cantidades correctas, eso ayudará. Incluso venden algunas placas Ketos en línea. Solo haga una búsqueda en Google para obtener más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!